¿Qué es el fin de semana? En el caso de Santo Domingo Este, a Manuel Jiménez, con otros aspirantes que igualmente les acompañan. Estuvo Leonel Fernández acompañando a los aspirantes de la fuerza del pueblo en la región del Cibao, en el norte del país. También estuvo en Santo Domingo. Leonel Fernández se movió mucho y Gonzalo Castillo se fue a Higüey el fin de semana. ¿Los tres se vieron en varios pueblos y ciudades al mismo tiempo? O sea, casi al mismo tiempo. Así es. Es decir, ha sido como la actividad final de campaña de los aspirantes a diversas posiciones, tanto en los municipios del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, como en municipios del Cibao, del Este y del Sur. Porque se trató del último fin de semana de campaña antes de las elecciones, ya el domingo. Que son el próximo domingo, las elecciones municipales. Ahora, Gustavo, lo importante es que las actividades que se inician este lunes son actividades, digamos que insolitarios, de los aspirantes a las diversas posiciones municipales. No se puede publicar encuestas. Ya está a partir de hoy prohibido la publicación de encuestas. Está muy claramente establecido en el artículo 201 de la ley 1519, la ley electoral, en donde muy claramente dice que está prohibido de manera absoluta la publicación de estudios, encuestas, en donde se hable del favor o no que tienen los diferentes aspirantes. Que total, yo creo que a estas alturas, todo el que va a votar tiene una decisión tomada ya. Sí, pero no hubo publicación de encuestas específicas con la salvedad de la publicación de Galo, que hizo una especie de, como un manejo para determinar la simpatía que tenían los aspirantes a la alcaldía del Distrito Nacional. Pero eso no fue un estudio exclusivo del Distrito Nacional. No, no. Fue una inferencia lo que ellos hicieron, sacaron datos y establecen que hubo, que había una especie de empate entre los candidatos del PRM, Carolina Mejía, y del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras. Que contrata encuestas, hace en lo municipal o en lo congresual encuestas en todo el país, porque eso era muy costoso. Sí. Los dirigentes del PLD, aquí estuvo el Pidio Baez, a quien entrevisté, ellos dicen que ellos sí han encargado en cada municipio, cabecera, encuestas, según ellos, y dicen que hay unos numeritos muy favorables para los candidatos PLDistas. Lo extraño es que esos numeritos favorables normalmente los dan a conocer, si son favorables. Ellos han publicado parcialmente esas encuestas. Entonces, bueno, ocurrió que José Ramón Peralta, hablando de las candidaturas, la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, mostró unos números de una encuesta y eran muy desfavorables. Es decir, se refirió a unos datos en donde el candidato del Partido de la Liberación Dominicana aparecía con 22.6%, frente a Luis Abinader, que aparecía con 47%, creo, 44%. Pero ahí seguro Leónel Fernández salía bajito. No, Leónel Fernández salía con 19%. O sea, cercano. Sí, 19%. Porque la estrategia de ellos es diciendo que van superando a Leónel y que poco a poco pueden ir alcanzando a Abinader. Es por ahí un poco que va la... No, yo creo que parece que en ese caso, en ese caso todo el mundo admite que Luis Abinader está arriba. Sí, sí. Y es el candidato a competir, es el candidato a destronar. Sí, dicen que la estrategia de ellos es decir que él está en el tope, que no va a crecer y que ellos están encontrando ventajas. Hay que ver si le va a dar tiempo. Entonces, bueno, en el caso de Luis no es esperable, aunque por lo que he visto, algunos leonelistas esperan que sí, que se produzca algún conflicto que baje a Luis Abinader, al interno del Partido Revolucionario Moderno. No, con eso que no sueñen. Por eso, entonces, igual ocurría en el caso del PLD, cuando el PLD estaba arriba, que había gente que decía, oye, va a venir un problema ahora en las elecciones que vienen. Un partido con expectativa de llegar al poder, no es verdad que se va a poder inventar. Entonces, bueno, finalmente se dio la división del PLD y ahora, por cierto, este fin de semana Reinaldo Pareta ha hablado de la crisis del Partido de la Liberación Dominicana y ha dicho que ha sido muy lamentable y un error, que Leonel no debió irse del partido de la liberación dominicana. También dijo que fueron desafortunada, que fueron un error, no declaraciones, sino el audio de Iris Guava. De Iris Guava, del plan social de la presidencia. Que ella empeoró después con lo que dijo también, porque dijo que la habían malinterpretado. ¿Cómo se interpreta de otra manera eso? Bueno, ella dijo que admiraba a Uchilor. Hay un artículo hoy de la de Miguel Tejada que dice, a los periodistas no nos admiren de esa manera. Bueno, por otro lado, la Junta Central Electoral ha dicho que ya todo está organizado, preparado, la logística se ha hecho, que no hay ningún tipo de expectativa negativa, que todo es positivo. Se ha estado distribuyendo todo el material para las elecciones, porque hay que recordar que son más de 300 entre distritos municipales y municipios, y se ha estado enviando sobre todo a los lugares más lejanos, con toda previsión para que esos materiales estén custodiados, ¿verdad? Ya, mira, lo que a nosotros nos llama a preocupación es que pueda ser esta la última semana en donde se produzcan elementos ya de discordia y de desborde. ¿Por desesperación o porque haya gente que esté en el proceso electoral, que ha invertido una gran cantidad de dinero y piense que no tiene el resultado? Pero no sé, el proceso ha sido, yo creo que esta ha sido una de las campañas más tranquilas, si se quiere, más pacíficas. No ha habido esos enfrentamientos que a veces un partido y otro a tatiros se dan. No ha ocurrido. Hubo un caso de un dirigente del PLD que el PRM denunció hace como una semana, ¿tú recuerdas? De que había intentado impedir una caravana, que fue reducida la obediencia. El PLD después dijo que fue una confusión. Que intentó impedir que Luis Abinader pasara por... Eso fue en Santiago, ¿eh? Sí, pero camino ya a Valverde, me parece, era fuera de la ciudad de Santiago. Por suerte ahí no hubo nada más que no fuera que el hombre lo desarmaron y lo entregaron a las autoridades. No creo que eso pasara ya de ahí. Ya, bueno. Vamos a hacer una pausa. Bueno, en la medida en que ya la Junta ha estado informando, no solo de la logística que te ha distribuyendo materiales, sino que ya los informes que ha dado ahora se refirió, por ejemplo, al asunto del móvil, en el informe de IFES. Y dicen que no, que no hay ningún problema, que no hay posibilidad de que salteen el resultado. El Fuerza del Pueblo insiste en la teoría de que hicieron fraude a Leonel en el 6 de octubre. Y ha estado reclamando, entonces dicen que se publiquen todos los detalles. Al parecer, ellos van a mantener ese discurso de que hubo fraude para no dar su brazo a torcer. Lo que no sería conveniente es que, con miras a este proceso, Fausto, se incidente de antemano diciendo que fue fraudulento, que la Junta no confiable, porque eso es un elemento de perturbación en este proceso. Mucha gente ya sí se ha referido al tema de que el ciudadano no cae en la tentación de vender votos o aceptar una dádiva. La propia Iglesia Católica emitió de nuevo una declaración hablando, incluso diciendo que eso es pecado. Desde el punto de vista cristiano, que usted venda su voluntad y que alguien también compre la voluntad de otro, advirtiendo sobre eso. Ese es el tipo, quizás, de mensaje que hay que reiterar en este momento, de que la gente se abstenga de eso, pero yo creo que insistir con el fantasma del fraude cuando se ha descartado que ocurriera. Y ahora, yo no sé, yo no veo ningún elemento que me diga que hay fragilidad en lo que la Junta va a hacer como para que alguien cometa una irregularidad de ese tipo. Mira, Gustavo, hay algunas personas, sobre todo los dirigentes del Partido Fuerza del Pueblo, que tienen dudas sobre la actuación de la Junta Central Electoral. Ellos entienden que la Junta ha sido inclinada en una dirección, con un favor hacia el partido de gobierno y el gobierno, y ellos entienden que ahí ese es un elemento, digamos, de preocupación para ellos. Y lo han dicho y lo insisten. Pero hasta ahora, lo que ha hecho la Junta ha sido actuar con cuidado y con moderación. Que le dijo a la presidencia, miren, señores, desistan de, les sugerimos que desistan de los programas de asistencia social. Ahí, por ejemplo, lo puede decir que debió ser más firme. Que pudo haber sido más firme. De ahí a un fraude de las elecciones. Ya, pero el PLD sostiene y el gobierno también sostiene que lo que está prohibido expresamente en la ley electoral es la inauguración de obras, que no se están haciendo inauguraciones de obras. Por eso no se ha inaugurado Punta Catalina. Están esperando a que termine el proceso el domingo para inaugurar Punta Catalina, que ya está, dicen ellos, produciendo, generando energía y colocándola en el mercado. De modo que hace falta que el país esté, por supuesto, atento a este proceso. No hay necesariamente que entregar toda la confianza en la Junta Central Electoral, pero hasta ahora la Junta lo ha hecho bien, está haciendo el esfuerzo. Vienen, creo que el jueves llegan los observadores internacionales. La Organización de Estados Americanos envía siempre una misión de observación electoral. Hasta ahora no hay información sobre quién la va a dirigir. Generalmente es un expresidente de algún país en donde se tenga reconocimiento. Ya se dieron algunos nombres. Hay una nota por cierto. Los observadores de participación ciudadana están preparados, ya han sido entrenados y van a hacer un proceso de observación de estas elecciones municipales. Yo creo que la Junta al final tuvo dificultad, pero al final la Junta consiguió la cantidad de personas que necesitaba para los colegios electorales en todo el país. Sí, voluntarios. Esa era, bueno, son voluntarios, pero le dan un viático y ahí... Pero eso es una cosa mínima. Bueno, pero... ¿Por qué que se pasan el día entero y la noche ahí? Está bien, pero la Junta necesitaba gente que fuera entrenada, que recibiera toda la logística de cómo se manejan situaciones que pueden ser inesperadas o que son normales en un proceso de votación. Una persona que diga, me he equivocado, yo quiero echar para atrás esto. El voto automatizado, que sobre todo se ha convertido en el objeto de mayor crítica del grupo de Leónel Fernández. El voto automatizado es un sistema que ha sido probado y que está muy bien y que fue auditado y funcionó muy bien. Yo creo que algo deben hacer los partidos en esta etapa es tratar de orientar, educar a sus votantes. Aunque mantengan cualquier ojo, avisores y a la Junta, dudas, lo que fuere, pero que eduquen a su gente. Bueno, nosotros publicamos hoy un artículo de Lois Malcún en donde dice que lo que le preocupa principalmente es el voto automatizado. Hay otra gente que ha dicho, como Edio Olivares, que ha dicho, eso está bien. Y hemos publicado artículos y dice, bueno, la preocupación debe estar en donde no está el voto automatizado. porque ahí se va a hacer un sistema de votación tradicional con el marcado, con el escrutinio hecho manualmente. Hay que levantar un acta. En todos hay que levantar acta, pero en este caso... Pero yo insisto que la labor de los partidos es educar a sus votantes, pero al mismo tiempo entrenar a sus delegados. Porque ellos están ahí precisamente para garantizar... Mirad cómo se titula el artículo de Lois Malcún. Sigo desconfiando. Sigo desconfiando del voto automatizado y ahora más. Yo creo que eso es... Entonces es una... Yo creo que eso es un poco lo que decía Dr. Zaglou. Aquí todo el tiempo dominicano tiene el complejo del chivo. Todo el tiempo está chivo, está desconfiado. No creen nada, todo lo duda. Pero al final yo creo que vamos a tener... La Junta sí dijo ya, Gustavo, que dos horas después de terminado el proceso de votación van a comenzar a publicarse resultados. Y eso también es un elemento de certidumbre, porque en definitiva lo que todos queremos saber es cómo van a ser los resultados electorales. Aquí todos nos acostumbramos, cada quien piensa que va a ganar, aun los que tienen un 1 o un 2%, piensan que... Tienen que decir que van a ganar, porque si usted vende una idea y usted no se la cree, imagínese usted. Bueno, entonces... Pero está en que el elector, que es el que decide... Uno de los pocos momentos donde los ciudadanos pueden decidir o deciden es en el momento de echar el voto. O se dice que deciden. O se dice que deciden, ¿verdad? Pero sí, es el momento de echar el voto. Es la elección, ya sea por convencimiento o por cualquier otro tipo de acción, es una elección popular. Y con los números de votos que se ganan, desde la presidencia de la República hasta alcalde del distrito municipal. Hasta sí, director municipal. Vamos a una pausa. Ahora pasamos a Santiago con el compañero Máximo Laureano. Muy buenos días. Buen día, gracias. Empiezo por aclarar que el viernes mencionábamos los datos de una encuesta. Esa firma encuestadora llamada Címera tenía que en sus resultados estaba Tomás Cristóbal Castro como candidato de la Fuerza del Pueblo. Hablábamos de que desconocíamos que la Fuerza del Pueblo tuviera un candidato. Este no es candidato de la Fuerza del Pueblo, sino del BIS. Bloque Institucional Socialista del Pueblo. O sea que está aclarado esto porque... Socialdemócrata. Al parecer... Socialdemócrata. Sí. Quienes manejaron la encuesta, pues parece que no tenían clara esa información. Del Pueblo. Este es el candidato Tomás Cristóbal Castro. La Junta Electoral de Santiago ordenó a los ejecutivos de los canales de televisión Megavisión, Canal 43 y Teleunión, Canal 16 retirar, suspender la publicidad que hasta hace poco no se conocía y que se convirtió en un conflicto entre Abel Martínez y los ejecutivos de este canal porque Abel Martínez y sus abogados consideraron que se trata de una campaña sucia. Orientamos Es un spot donde se extraen varios momentos de un discurso del alcalde de Santiago, Abel Martínez, en una actividad en favor de Leonel Fernández. Un acto que se realizó el 2 de diciembre del 2018 en el Cruz a México en el Elegido. Lo que no gustó a los abelistas porque el discurso existe, no es algo que se han inventado. Lo que no gustó a los abelistas es que se colocó un mensaje un texto que dice muy cuidado no bote tu voto porque esto es una crónica de una traición denunciada a Gonzalo Castillo y de lo que se ha considerado como campaña sucia. pues los abogados presentaron un recurso entre la Junta Electoral de Santiago y la Junta combina a los ejecutivos de Megavisión y Canal Teleunión a retirar la propaganda. Esa es la información respecto a ese recurso. la Junta Electoral de Santiago Jaime Tomás y Acarela habla de que todo está listo que en estos días recientes han estado llegando los materiales tanto las coletas que se van a utilizar en los municipios y los distritos municipales en Santiago. En el municipio Cabecera en Santiago el caballero se va a votar de manera automatizada. esos equipos ya llegaron ayer. Dice Jaime Tomás que ya el sábado van a estar montados y haciendo algunas pruebas para que a las 7 de la mañana del domingo se pueda estar votando. O sea que todo está amarrado. En Santiago hay 591 590.000 545 personas inscritas en el municipio de Cera apta para el voto. Los colegios electorales son 1.194 colegios electorales en el municipio de Santiago. Cambiamos el tema. Una joven salió de su casa en una urbanización en la zona sur de Santiago. Salió de manera normal para desplazar algo en un sofacón caminó como unos 12 metros y coincidió con unos motorizados que cruzaban por allí que al verla uno de los hombres bajó de la motocicleta la apuntó la culminó a que le entregara lo que tenía en silla pero ella corrió no sea milanó sino que corrió y corrió y los delincuentes terminaron con el dulce y dejaron de perseguirla. Esta muchacha está contando esa historia la situación pudo haber sido más grave gracias a Dios que pudo salvarse. Esto ocurre muy a menudo en Santiago ya en una ocasión presentamos un video de una muchacha que forcejó que como se dice en buen dominicano se embunicó con unos delincuentes y salvó su vida además de que no quiso en ningún momento entregarse. La situación pasa a plena luz del día y en Santiago dicen que aquí todo está bien pero la verdad es que no se puede caminar en una organización porque los motorizados andan ubicando a todo el mundo. Dos historias en Santiago que hemos estado tratando durante varios meses los encadenados de la gobernación de Santiago Oeste hoy volvieron a la gobernación porque ellos dicen que tanto la gobernadora Ana María Domínguez como el encargado de obras públicas Jeffrey Infante se han estado burlando de él llevan un equipo mueven un metro de tierra se llevan el equipo de la mesa y así han pasado estos dos meses hoy los encadenados volvieron al parque Eduardo volvieron a la gobernación y lo de Bellavista en la parte suroeste de Santiago con la estructura de la tubería de Corazán esa gente no duerme esa gente terminó este domingo otra vez hubo inundaciones de las explosiones de la tubería ya corrigen ponen un parche pero la situación no se corrige del todo y esa gente está que no duerme porque en cualquier momento amanece inundados por el día de hoy bien muchas gracias Máximo por este reporte que abarca por supuesto no solamente el proceso electoral sino también otros temas otros temas como el de la seguridad o el de las protestas de los encadenados de Santiago será hasta mañana hasta mañana